¡Hey! 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 Si hay una vida Cuando estás entrando Hasta allá De que amigos Tienen para muchos Debertene los Y las Cancer ¡Sí! ¡Oye, la gente no! ¡Aquí, la gente no! ¡Aquí, la gente no! ¡Aquí, la gente no me gusta! ¡Aquí, la gente no! ¡Témate enésus! ¡Aquí, la gente no earned wins! ¡Cuándo vamos conmigo, fíjense en möglichos! ¡Ya! Pumbre la tierra, unidad con un cielo negro Lo que nos mira es pasar No lo que nos vemos, no lo que nos vemos No lo que nos vemos, no lo que nos vemos Desde la tierra, la tierra, la tierra, la tierra Y así no está el camino ¡Pumbre la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra Arma de a mí, arrastra Es un vestido, siempre dominada Hacia la parte, y así no aguanto el pan Corazón, barro, estado de un mundo Arma de a mí, arrastra Es un vestido, siempre dominada Hacia la pared, y así no aguanto el pan Hacia la pared, y así no aguanto el pan El pan de la tierra, y así no aguanto el pan Corazón, barro, estado de un mundo Y así no aguanta el pan No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no